Ayer le contamos sobre el Comité de Enlace para Latinos contra el COVID-19 en la ciudad de Tulsa. Y hoy continuamos la serie de Oklahoma ante la pandemia del COVID-19 contando la historia de una organización que inició durante una difícil temporada para ayudar a su comunidad. Durante el inicio de la pandemia, Marta Isabel Zapata veía folletos y publicaciones traducidas con el propósito de informar a la comunidad hispana sobre el COVID-19, pero con un defecto importante. Programas que han sido traducidos al español, pero esos programas no han sido adaptados a la comunidad latina y a los, digamos, valores culturales y tradiciones de la comunidad latina. Entonces, la efectividad de esos programas muchas veces es limitada porque no toma en cuenta esos aspectos socioculturales de la comunidad latina. Así que Zapata decidió crear la organización Sin Ánimo de Lucro, UMA, para ayudar a la comunidad. Uno de los programas se enfoca específicamente en educar a la comunidad acerca de las vacunas y los peligros del COVID-19. El otro objetivo de ese programa es coordinar, implementar y apoyar clínicas de vacunación. Trabajamos con UMA Tulsa en un proyecto que recibimos una beca de Welcoming America para hacer eventos para vacunarse del COVID-19. Entonces, en diciembre, los promotores hablaron con casi 150 negocios y 300 personas se vacunaron durante ese tiempo en tres eventos. Para cumplir con sus metas, tiene un grupo de educadores comunitarios a los cuales se les ha entrenado para poder responder preguntas sobre el COVID-19 y para registrar a las personas para las clínicas de vacunación. Nuestros peer educators van y están allí ayudándole a la comunidad, a los participantes a llenar sus formas, esas formas que hay que llenar antes de vacunarnos. Entonces, les ayudamos a llenar las formas, les respondemos preguntas y los apoyamos. Es un proceso como de acompañamiento. Maxi González ha vivido en Tulsa por 14 años e inicialmente no sabía si confiar en la vacuna, una desconfianza que veía en la comunidad hispana. Tenían mucha desconfianza en la vacuna porque escuchaban en el radio o en el Facebook que la vacuna no servía, que la vacuna los iba a poner un chip, que la vacuna no les iba a hacer nada. Pero al enterarse de UMA y hablar con los especialistas, González cambió radicalmente su manera de pensar. Cuando nos dan entrenamientos con doctores, fue más fácil para mí acercar, o sea, ahí yo decidí vacunarme y mi esposo también se vacunó. Entonces ya con eso yo me sentía muy segura, como para ir a hablar con la gente y decir, esto es real, o sea, la vacuna es real. Al trabajar con la comunidad hispana, la organización UMA pudo ver qué funcionaba mejor para llegar a ellos. En formación muy corta, pero precisa. Tres, cuatro fases. Por ejemplo, si van al supermercado van de rápido, si van a recoger a los niños van de rápido. Entonces no tienen el tiempo para escucharte. Siempre se trataba de que fueran clínicas lo más tarde posible, de tres a siete de la tarde, de cuatro a siete. Y nosotros le dimos a la tarea de recolectar los nombres o número de teléfonos de las personas que estaban interesadas en ir a vacunarse. Entonces ya después de ahí se mandaba un recordatorio a esa persona. Recuerda que el día 20 va a haber una clínica donde usted se notó para que lleguen. No necesitas cites. Como vas llegando, te van atendiendo. Y muchos de ellos necesitan que, por ejemplo, que tú les ayudes a llenar un cuestionario, que tú les ayudes a entender qué es lo que dice el cuestionario. Entonces que también, por ejemplo, la persona que les va a poner la vacuna, que hable su idioma, que cualquier pregunta que ellos tengan, se las puedan contestar directamente de primera mano. También aprendieron a ganarse su confianza. Las personas que te decidían aceptarte el flyer te hacían muchas preguntas. ¿Usted está segura que la vacuna es segura? ¿Usted no me va a pasar nada? ¿No me va a hacer nada en mi cuerpo? Yo decía, no, aquí está la información y están diciendo que la vacuna es el modo seguro para prevenir el COVID. Te la rechazan una vez, la segunda te lo agarran a lo mejor por un respeto de que, bueno, ya se la rechacé la primera, la segunda. Pero luego cuando vienen y te cuentan una historia de que se han enfermado de COVID, de que ahora sí se quieren vacunar, de que por favor dame la información, anótame para la siguiente clínica. Eso es algo que, o sea, el rechazo no te puedes quedar ahí. Tú tienes que seguir y hacer, seguirlo haciendo, porque por una persona que te rechace no vas a parar tú de dar la información. Telemundo Noticiero Oklahoma se dio a la tarea de ir a dos diferentes clínicas de vacunación para hablar con algunos residentes de Tulsa, donde nos dijeron la importancia de vacunarse para ellos. Sí, es muy importante aquí para la comunidad hispana que hay beneficios para la ayuda de uno como familiares. Aunque sea uno indocumentado, no importa raza o social, pero aquí atienden a todos parejo. Que vengan, que no desperdicen esta oportunidad, es una oportunidad, estamos recibiendo. Necesitamos muchas clínicas de estas para que la gente salga a chequearse, prevenir las enfermedades, atender a sus hijos y que le ayuden a sus hijos a estar bien sanos y buenos y sanos. Mi salud es lo primero, tengo que hacer todas las cosas que se debe de hacer para estar bien por la salud. Con las personas que hablábamos veíamos que para ellos era importante tener personas que hablaran español. Es muy importante que haya gente bilingüe porque pues ahora sí que hace falta para poderse comunicar y hablar uno de beneficios de lo que hay y todo para uno y las familias y todo. Y la importancia de que las clínicas sean fáciles para inscribirse y rápidas para ofrecer sus servicios. Las personas que pudimos entrevistar estaban vacunadas contra el COVID-19 y buscaban su vacuna de refuerzo para continuar protegiéndose y esperan ver a más latinos vacunados. Porque pues no creo que van a vacunar no más por no más vacunar y no creo que la gente quiera que tenga mala 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 salud ni nada. Siempre es algo cuando sacan uno algo es algo para lo mejor de las personas. Zapata dice que continuará sirviendo a la comunidad ofreciendo clínicas de vacunación y buscando maneras de prevenir problemas de salud en la comunidad hispana. Para más información sobre Humatulsa y los servicios que ofrecen ya que han expandido lo que ellos pueden hacer puede ir a su cuenta de Facebook de Humatulsa. Mañana para terminar la serie de Oklahoma ante la pandemia del COVID-19 tendremos información sobre cómo un estado vecino ha podido vacunar a gran parte de su comunidad hispana.